A esta columna Hugo le podríamos poner de título Aplausos de afuera, dudas desde adentro. Tiene que ver con este saludable debate, a mi juicio, que se instaló en los últimos días sobre la deuda pública argentina. Incluso ayer, en varios diarios, se publicó un informe de Colatina que le pone números a la evolución de la deuda en estos dos primeros años del gobierno de Macri. Sí, según Ecolatina, la deuda total pasó del equivalente de 85.000 millones de dólares a 150.000 millones. Y la parte de moneda extranjera, que es aproximadamente cuatro quintas partes, subió 70%, pasó de 73.000 millones de dólares a 125.000. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, si uno tomaba el diario La Nación del domingo pasado, el presidente del Banco Central, en un reportaje de Federico Sturzener, dijo, no me preocupa para nada la deuda argentina porque es muy baja. Y en la misma línea, una página antes, Christine Lagarde, la número uno del Fondo Monetario, decía que fue asombroso lo que hizo Macri en estos años y que tampoco le preocupaba la deuda con un aditamento que no es tan preciso en este caso. Dijo, la mitad está constituida dentro del sector público, es la deuda en pesos que el Estado se financia a sí mismo. Algo que no coincide con los datos de Ecolatina. Pero el objetivo de esto es que, como ocurre en tantos planos de la economía, la biblioteca está dividida. Están los que te dicen, y tienen razón, bueno, una de las pocas herencias a favor que dejó el kirchnerismo fue un bajo nivel de deuda pública, no por virtud sino por imposibilidad, porque no le prestaban después del default, después de haberse salido del mundo. Por otro lado, están los que te dicen, ojo, si la deuda pasó de 85.000 a 150.000 millones de dólares en dos años, está creciendo una velocidad equivalente a 10% del PBI en este periodo. Y miren lo que pasó. Y un exfuncionario, Guillermo Nielsen, a quien hemos entrevistado montones de veces, que fue uno de los que capitaneó el canje de deuda en el primer gobierno de Néstor Kirchner, sacó un tuit este fin de semana que armó un debate dentro de la red social, al estilo de los debates de la red social, que algunos dicen está muy bien, otros están muy valiosos, y otros le dijeron, vos qué hablas si fuiste funcionario de Kirchner. Pero limpiemos ese costado de la red social, y lo que decía Nielsen es algo absolutamente comprobable, decía, ojo, que Menem fue invitado a hablar en 1998, en pleno endeudamiento argentino, cómo figura en nuestros encuentros internacionales, todavía no existía como tal el G20, y tres años después, en 2001, la Argentina era la oveja descarriada y nadie le quería prestar. Y la verdad que todo esto es cierto. El tema no es endeudarse, no endeudarse, sino en qué nos endeudamos. Vos recordarás, Hugo, que desde el arranque, el gobierno de Macri decía, nos vamos a endeudar para cubrir el déficit de infraestructura económica, social, autopistas, puertos, trenes, cloacas, etc. Pero la verdad que uno tiene la sensación, y los números lo avalan, de que buena parte del endeudamiento es para cubrir déficit corriente, porque el Estado gasta, especialmente el salario y el gasto de operación, mucho más de lo que recauda, salvo este último mes que empezó a corregir las cuentas. Pero entonces, si el objetivo es que la Argentina mejore su competitividad y su infraestructura, el foco tiene que estar puesto ahí. Y la verdad que uno ve algunas cosas que, a nivel nacional, provincial y hasta municipal, que uno dice, ¿y esto es tan prioritario? La semana pasada hablábamos de las redes precios regionales, que está muy bueno, pero cuesta 3.000 millones de dólares, y si bien se va a hacer por el sistema de participación público-privado, es una deuda que contrae el Estado a futuro, y no solo eso, involucra a todo el Estado nacional, y no sé, un catamarqueño, un jujeño, va a pagar una parte de una obra para que los que viven en el sur de Gran Buenos Aires puedan ir al norte, o del norte al sur, o al oeste, sin arte ni parte. El gobierno, este gobierno, decidió continuar la central térmica de Río Turbio, que es otro despropósito, cuesta como 3.000 millones de dólares, y no tiene carbón, va a haber que construirle un gasoducto para que pueda funcionar. Y a la inversa, dentro del sistema de PPP, va a entrar una licitación que es muy importante para ampliar el sistema de interconexión eléctrica, porque se dio el caso, vos lo habrás visto como yo, en estos días, que en Jujuy se instaló un parque de energía solar, y no puede entrar al sistema eléctrico, porque no hay línea de conexión entre la quebrada de Humahuaca y el resto del país. Entonces, el tema de prioridades es fundamental, uno a veces camina por las calles de Buenos Aires también, es decir, tan necesario cambiar todas las veredas, o cambiar el look de parques que hace dos años fueron remodelados totalmente, me parece que tenemos que empezar por ahí. Así que, al margen de que no nos vamos a poner de acuerdo, que siempre el gobierno que toma deuda para trabajar, dice, esta vez va a ser diferente, y los que tenemos memoria y decimos, ojo, que esto ya nos pasó y salió mal, el desempate esperemos que no lo tengamos que ver en términos absolutos, sino más bien que empecemos a discutir desde ahora, que todavía la Argentina consigue financiamiento externo, si bien a una tasa un poco más alta, ver en qué nos endeudamos y para qué.